Mazinger Listo Builder Contacto Su poder no tiene igual, él es inmortal Lucha por la humanidad, Mazinger Chekhov Si la tierra está en peligro, sus misiles... Es una nueva versión que tal vez digas ¿Por qué el color? ¿Por qué? ¿Por qué así? Hubo gente que cuando les presenté la idea pues no les gustó Pero la verdad es que yo quise hacer algo diferente Algo nuevo, algo que... Pues que fuera un poco diferente a lo que nosotros conocemos de Mazinger Z pero que no rompiera el esquema Mazinger Z En esta ocasión te traigo este Mazinger Z Diseñado... De este diseñador Aquí puedes ver por ejemplo Lo que le añadí fue el Scrander Este Scrander y las partes que son de Mazinger Z pues... Pertenecen al Papercraft Que nosotros ya conocemos Y que anda por ahí en las redes sociales En el internet Del Mazinger Z de Golden Gloob Si Mazinger Si Lo que son la cabeza y la parte del juego de pecho Yo se lo añadí Y este nombrecito que lleva allí que... Pues es de Mazinger Pero... En esta ocasión el estilo se lo di de... Del Mazinger Z de los 60's o 70's El Jumbo Entonces pues... Aquí está... Mazinger Z Jumbo O Mazinger Si te gustó pues regálame un like Dame tu comentario Y nos vemos ¿Por qué? Porque tú eres lo que coleccionas Mazinger Z ¿Por qué? Les Días ¡Gracias!